En el año, si es todo el año, poco y nada, no se ven. En el día de la fiesta sí, porque se contratan. Entonces sí o sí tienen que estar. Pero durante el año es muy poca las veces que se ven los policías acá arriba. Es necesario que también. Es muy necesario, en el verano más que nada, por el río. Viene muchísima gente al río y puede pasar cualquier cosa y no hay policías. Y después estaba yo pidiendo una ambulancia, que haya gente a la tarde en el puesto de salud. Que la gente que está trabaja de las 9 hasta las 3 de la tarde y después no hay... Es solo de lunes a viernes y después no hay nadie en el centro de salud. ¿Fines de semana, a la tarde? Porque bueno, como deseas vos, ahora está muy concurrido aquí el lugar. Sí, sí está muy concurrido. Ahora hay poca gente, hay igual, pero no estos días de calor que hicieron. Hay mucha gente, muchísimo, el río es lleno y puede pasar cualquier cosa. Porque hay gente que también, como viene a tomar un mate, hay gente que viene a tomar. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Hay gente que se mete ebria al río y le puede pasar cualquier cosa. Si pasa algo después de las 3 de la tarde tenés que llamar a Esquiel, que venga. Y mientras viene la ambulancia puede pasar cualquier cosa. Así que me encantaría que me hagan caso. Dijo que estoy luchando hace un año pidiendo que por favor traigan una ambulancia al puesto sanitario y con enfermero a la tarde. ¿Y los fines de semana? Y los fines de semana, sí. ¿Una guardia puede haber? Sí, sí, una guardia sería. ¿Has hecho el pedido por escrito? Sí, hemos hecho un pedido cuando recién asumimos, tendríamos que repetir. Pero siempre yo que estoy en los medios aprovecho a pedirlo. ¿Una ambulancia y que se extienda el horario? Sí, que se extienda el horario después de las 3 de la tarde. Sí, porque acá por ahí los vecinos dicen, lo tenemos que enfermar el lunes, que es el único día que viene el médico, y después hasta las 3 de la tarde. No te puede enfermar más tarde porque te tenés que ir a Esquiel. ¿El médico viene solo los lunes? Solo los lunes, sí. Solo los lunes a la mañana. ¿Los otros días la enfermera? Está la enfermera, sí, desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Bueno, si hay que tener algún... A la tarde no hay nadie. Bueno, vamos a extender este pedido. Sí, sí. Para que escuchen las autoridades. Sí, que escuchen. Bueno, y el repaso de la máquina también. Sí, eso. Para el día de la fiesta estaría buenísimo que pase vialidad la máquina, y después el regador, estábamos pidiendo para esos días que... Igual que pase todos los días la máquina, porque la gente siempre viene a uno, ¿viste? Así que dice, así pasa la máquina. Capaz que pasa la máquina, pero al rato está igual, hay mucho tránsito. Y el regador, claro, porque vienen... Sí, pero ese día de la fiesta es muchísimo el tránsito. Entonces, la tierra es impresionante. Así que... Así que... Así que... Así que...